Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, les voy a pedir que presten atención muy especialmente a este vídeo que voy a hacer porque es básicamente una denuncia pública de un abuso gravísimo que sufrieron cuatro legítimos usuarios. Esta gente, les voy a dar los nombres, exactamente, el hecho ocurre el 13 de diciembre de 2023. Ocurre en la localidad de Bariloche, provincia de Río Negro, provincia patagónica. Aclaro que me duele muchísimo hacer este vídeo en lo personal porque yo tengo un gran aprecio hacia la policía de la provincia de Río Negro. De hecho, he dado clases en la escuela de la policía de la provincia de Río Negro y he escrito en la revista Magnum sobre la policía de la provincia de Río Negro. Entonces, me duele muchísimo, pero bueno, las cosas son como son y lo tengo que hacer y pongo este matecito acá porque no se me ocurrió que otra cosa pueda poner. Bueno, como dije, este hecho ocurre en Bariloche el 13 del 12 del 2023. Está la que lo genera la Brigada Rural UR3A, que lo que había hecho era un operativo de control vehicular en un camino vecinal y procede a detener una camioneta en la cual viajaban cuatro legítimos usuarios llevando tres fusiles, todo con CLU, todo con permiso, permiso de caso. O sea, no tenían absolutamente ninguna falencia. Voy a dar los datos de los ciudadanos que iban en la camioneta. El señor Miliar Patricio, Chamorro Facundo, Gavilani Ezequiel y Flores Maico. Bueno, son detenidos por la policía de la provincia de Río Negro, la brigada rural esta que les acabo de nombrar, operativo a cargo del oficial principal Napal Leonardo Andrés y los trasladan de prepo, presos, hacia la comisaría y les inician una causa por infracción al artículo 189 bis del Código Penal, básicamente es tenencia o portación ilegal de arma. Quiero que vean ahora este video que les voy a mostrar, que es puntualmente el video que se da en el momento en que estaban en la comisaría y la barbaridad que les imputan, que es que llevaban las armas con los arrojos puestos. Escuchen esto, por favor. Colabore, colabore. ¿Están llevando presos? ¿Están llevando presos también? Sí, colabore. Yo quiero que me explique por qué me están llevando. Tenemos cuatro requisitos de usuario. ¿Para qué tenemos todos los papeles? ¿Para qué tienen los papeles y las armas? ¿Para qué está bien? ¿Falta una funda? ¿Nos están llevando presos porque falta una funda? Es una falta leve. ¿Por eso nos están llevando presos? ¿Y ahí tenemos bichos de más? ¿Qué nos falta? ¿Qué papel falta? Yo les voy a decir una sola cosa, no la compliquen. ¿Sí? Colabore. No, no, no. Pero no hay colaborar. Vos volete en mi lugar. No, tranqui. Nosotros les pasamos las novedades. Al fiscal, el oficial se comunica. Bueno, pero ¿qué novedad es pasar al fiscal para que él disponga que los detengan? Nosotros no venimos con animales. Yo quiero ver qué ustedes le pasaron a fiscal porque capaz que le dijeron que veníamos con bichos de más, que veníamos sin papel y todo. ¿Y por qué nos están llevando entonces? No te da problema que nosotros todo el trabajo que hicimos allá hasta que lo trajimos hasta acá va a quedar todo proclamado en el perfil. ¿Sí? ¿Y por qué nos están llevando? Y nosotros no vamos a estar. No, yo quiero que me expliquen ustedes como policía. Ya expliqué. No, pero ¿qué es que es lo que tenemos mal? No, no se cae nada fuera de la regla. ¿Qué es lo que tenemos mal para que nos lleven detenidos? Vos decime, ¿qué es lo que nosotros tenemos mal para que nos lleven detenidos? Que quede asentado acá, ¿qué es lo que tenemos mal? Y si quieren vamos y filmamos los papeles, filmamos todos, filmamos los cuatro ciervos que traemos que están en regla, dos por cada permiso de campo. Tenemos los papeles de las tres armas. ¿Lo que sé cómo venían? Uno fuera de la, sí, uno fuera de la punta. ¿Desarmado adentro de una punta? ¿Desarmado no? La ley no dice en ninguna parte que tiene que venir el cerrojo, no tiene que venir bala adentro ni en boca. Pero, no, porque si vos llevas una escopeta, ¿cómo la desarmás? El cerrojo no tiene que venir. Si vos llevas una escopeta, ¿cómo la desarmás? El cerrojo no tiene que venir. No, un 4440, ¿cómo lo desarmás? Decime, un cumbuche de 4440, ¿cómo le sacás la acción del cerrojo? ¿Vos tenías un abogado? La ley en ningún momento, en ningún momento dice que hay que sacarle el cerrojo. Eso no está mal, no es la falta. Quiero que me expliquen cuál es la falta. Ya está, ya está. No, no, ya está, no, porque así que... Te tenemos que llevar al medio. No, es una orden que puso el dibujado, ya está. Bueno, para explicar que fue lo que vos hablaste con el dibujar. Claro. No, no me explicaste nada, porque me estás diciendo que es una instrucción de ley. No, ya está. No. Porque si no, no, ¿qué tengo que hacer en mi lugar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me están llevando a privación legítima a la libertad? Por nada, sin nada, nosotros no nos pusimos resistencia, no evadimos el control. Paramos, nos bajamos. ¿Qué es lo que hicimos mal? Ya está, muchacho. No, no, ya está, no. ¿Te quedás callado? Esa es la autoridad que tenemos. No saben por qué nos están llevando. Por pica de ustedes que quieren, ahora mañana mandan todas las botitas al hielo y salen sin nada. Eso es. No, 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 no Leonardo Andrés, usted es una persona que desconoce el marco legal vigente y en forma ya sea maliciosa por su ignorancia, dejó presas a cuatro personas. Pero espere que yo no he terminado. Bueno, después le alega que dice que llevaba que el arma no iba en una funda y era una funda para dos armas. Aparte, reglamentariamente, si el arma va tapado, disimulado su contenido, no necesita ser una funda fabricada, es profeso. Puede ser enrollada en una frazada, estaría perfecto. Lo hemos explicado, puede ser en un trapo, en lo que fuera, en una cortina de baño. Pero bueno, el señor oficial principal, Napal, Leonardo Andrés, desconoce la normativa vigente, pero ahora quiero que vean el video que les voy a mostrar a continuación. El señor Napal, Leonardo Andrés, sí violó la normativa vigente. Miren este video. Todos los muchachos me presentan, yo soy el oficial a cargo de la Brigada Rural, soy el principal Napal. Ahí, bueno, a raíz del conocimiento, vamos a poner conocimiento al fiscal de turno, a ver los pasos a seguir, ¿sí? Así que vamos a proceder a su debida identificación, nada más. Esperamos su colaboración, así hacemos todo esto en los papeles. Bueno, ese señor que está vestido de civil, que tiene un arma en la cintura expuesta y visible, ese señor es el oficial principal Napal, Leonardo Andrés. Ese señor sí violó la normativa vigente, y habría que sancionarlo muy severamente, porque en la República Argentina, y abarca a todas las provincias por igual, solamente se puede portar arma a la vista, estando correctamente uniformado. Y él estaba de civil, y de civil estaba portando un arma a la vista, lo cual sí es una falta. Entonces, acá la única falta que hemos constatado, es la que cometió este oficial principal, que claro, es lógico, como desconoce el marco legal, no solamente imputa erróneamente a esta gente, sino que incluso él mismo comete una falta grave, como es portar un arma a la vista, estando de civil, no estando uniformado. Solamente, por más policía que sea, solamente puede portar armas a la vista, estando uniformado. Cosa que no era el caso, porque lo vimos todos, que estaba ahí de civil, haciéndose el canchero. Ahora bien, según he hablado con gente que está con el tema, me está manifestando, y bueno, declaro que desde Alutara vamos a impulsar, vamos a mandar cartas al jefe de la policía de la provincia de Río Negro, vamos a mandar cartas a la gobernación, vamos a presentarnos en la fiscalía, porque esto que este hombre ha hecho es una barbaridad. Pero me dicen, me comentan, y no es que yo lo esté afirmando, por supuesto, que este señor, antes de cerrar el procedimiento, habría pedido aproximadamente, aproximadamente no, exactamente, 100.000 pesos como colaboración para las fiestas. Entonces, este señor, según me refieren, habría pedido 100.000 pesos como colaboración para las fiestas, y como aparentemente le habría dicho que no, no, entonces urdió, tramó o elucubró todo este falso procedimiento, que ya sea que lo hizo por ignorante o por coimero, porque es un cohecho pasivo, en el caso de él, que es la forma correcta, pero técnicamente sería un coimero, en cualquiera de los casos estaría mal. Ahora bien, yo acá lo que puedo decir es que está claramente probado y demostrado que la falta alegada no existió, el 189 bis del Código Penal no aplica por ningún lado, no aplica por ningún lado, porque realmente no hay nada que abastezca el delito, y que la única infracción que yo veo en los videos es casualmente el oficial principal que porta un arma a la vista estando de civil. A él sí hay que sancionarlo severamente por ese tema, corresponde, de hecho. Ahora bien, no me consta puntualmente, porque yo no lo escuché yo personalmente, que haya pedido la suma de dinero, por más que me están diciendo por todos lados que la pidió. Todo me hace pensar, o que este señor es muy bruto, muy muy bruto, cosa que me llama la atención, o la policía de Río Negro suele tener un nivel bastante bueno, o efectivamente inventó esto para justificar un pedido de dinero, por supuesto dentro del marco más absoluto de la ilegalidad. O es un bruto total, o es un pequeño delincuente coimero ilustrado, como el pequeño Larus ilustrado. Tiene las dos opciones, señor Repalo. Usted tiene que elegir si usted es un ignorante del marco legal, inventa procedimientos y perjudica a la gente, o si hace esto porque les quiere sacar plata. En cualquiera de las dos razones, me parece que usted no debería seguir a la policía, me parece que le queda muy grande el uniforme de la policía de Río Negro, porque usted lo ensucia, ya sea metiendo presa a la gente por su ignorancia, o bien por su ambición económica contraria a la ley, la que usted prefiera. Por otro lado, lo que sí le puedo decir es que esta gente estuvo detenida un día, tuvieron que pagar un abogado en la provincia de Río Negro, les devolvieron la camioneta porque les secuestraron también la camioneta, no sé por qué les secuestraron la camioneta, porque no había ninguna razón, y por supuesto que las armas hasta el momento todavía no se las han devuelto. En resumidas cuentas, claramente lo que se ve acá, de todo lo que se puede ver en forma objetiva, es lisa y llanamente una infracción grave a la ley de armas por parte del oficial principal, Napal Leonardo Andrés. Así que desde el canal Armas y Militaria, por supuesto, conjuntamente con la LUTARA, vamos a trabajar este tema, porque si bien el tema de la tentativa de cohecho no la podemos afirmar ni negar, porque no tenemos la certeza, de lo que sí tenemos la certeza es que esta gente no había cometido absolutamente ninguna falta de ninguna índole, pero el que sí comete la falta es el señor oficial principal, por cuanto anda con un arma a la vista, estando vestido de civil, lo cual sí constituye una falta, por lo menos de tipo administrativo. Esto es todo, si les gustó el video denle un like, suscríbanse al canal y por favor hagan circular este video, y si son de la provincia de Río Negro, y si son policías, háganlo circular y que le llegue al señor principal, Napal Leonardo Andrés, con todo gusto en el canal Armas y Militaria, vamos a hablar con él, si quiere dar las explicaciones del caso, si quiere que le contemos cómo es la ley de armas, por ahí nunca le escuchó nombrar, o le parece que él se inventó su propia ley, y también le podemos comentar, y le podemos hacer llegar los artículos, por los cuales él no puede andar con armas a la vista, estando de civil. Por supuesto que todo esto se lo vamos a hacer saber al jefe de policía, desde Arutara, obviamente, para que tome cartas en el asunto con este señor, que evidentemente, yo creo que no está preparado para estar a cargo de la patrulla rural, por ahí podría estar, no sé, qué sé yo, podría cumplir alguna otra función, como por ejemplo limpieza en la escuela de policía, jardinería, pero más que eso me parece que no da, porque una persona que priva de la libertad a cuatro ciudadanos, le secuestra el vehículo, le secuestra las armas, porque se le cantó, realmente es un peligro que esté cumpliendo otra función, que no sea la de subir y levantar una barrera, por ejemplo, en algún destacamento o algo por el estilo. Si les gustó el video, denle un like, suscríbanse al canal, y nos vemos en la próxima.